Música Bienvenidos a Palabras Más Quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis En breve comenzaremos Música Bienvenidos a Palabras Más Quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis En breve comenzaremos Música Se conectan a esta hora a través del canal Boxmove A través de Palabras Más Soy Beto Díaz y estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia Pues para todos ustedes Y hoy vamos a estar hablando sobre la paz total Y para ello nos acompaña Adolfo Rivas Y quiero darle la bienvenida Adolfo Bienvenido a Palabras Más Al canal Boxmove Muchas gracias Beto por la invitación Un saludo a toda la audiencia Y bueno, feliz de estar acá hablando de un tema al que he dedicado mi vida Que es la paz de Colombia Bueno, yo quiero empezar Precisamente hablando sobre qué es la paz total De la que nos ha hablado el presidente Gustavo Petro ¿Cree usted que es fácil empezar a negociar con el ELN? ¿Empezar a negociar con las bandas? ¿Y qué mensaje también se le envía Adolfo a las personas que ven, por ejemplo, como estos grupos y como estos delincuentes operan? Y después los veo unos sentados en el Congreso de la República ¿Qué pasó también, digamos, con lo que fue el proceso de las FARC? Que en algún momento se dijo Oiga, no van a tener curules Y sí tuvieron curules algunos miembros de las FARC Bueno Beto Este gobierno tiene una apuesta grande Que representa un desafío inmenso No sólo para el gobierno, sino para la sociedad colombiana El acuerdo con las FARC Pues era una parte de todo eso que tenía que hacerse Para alcanzar la paz en Colombia Pero pues aún persiste, por ejemplo, la existencia de la guerrilla del ELN Pues que tiene, de alguna manera, un reconocimiento político Y pues todas estas, las disidencias que surgieron luego del acuerdo con las FARC Y además todos estos grupos Ah, otra disidencia que es, por ejemplo, el Clan del Golfo Que es una disidencia de los grupos paramilitares Cuando uno va a buscar los orígenes, por ejemplo, de esta organización criminal La mayoría de quienes están ahí liderando o han liderado Pues han sido paramilitares Después del acuerdo de justicia y paz con el expresidente Álvaro Uribe Entonces, lo que ha planteado el gobierno Es una serie de mecanismos políticos y jurídicos Para sacar adelante Digamos, por un lado, una negociación con las FARC Por el otro, el sometimiento a la justicia de estas bandas criminales Con una serie de beneficios jurídicos Siempre y cuando se comprometan a desmontar Pues todas estas actividades delictivas de las que ellos viven Se comprometan a contar la verdad Y a reparar a las víctimas Pero además, pues la implementación del acuerdo de paz Que recordemos que con la llegada de Iván Duque al gobierno Pues se vio frustrada su implementación integral Entonces, esa es la apuesta de paz total que ha planteado Gustavo Petro Implementar el acuerdo que se firmó con las FARC Buscar una salida negocial al conflicto con el ELN Y una salida jurídica a los grupos criminales Que no tienen un reconocimiento o estatus político Y esto es importante dejarlo claro Porque muchos han confundido la negociación, por ejemplo Que se dio con las FARC O la que se puede dar con el ELN A la que se podría dar con las organizaciones criminales Y es diferente, porque con el ELN y con las FARC Pues hubo y debe haber una negociación política Es decir, y ahí viene el ejemplo que tú ponías Que integrantes de estas organizaciones Lleguen a tener representación política En el caso de las FARC en el Congreso Porque eso hace parte de una negociación política Con los grupos criminales no va a pasar eso Y no va a haber una negociación política Ni una negociación del modelo de desarrollo del país Ni ninguna de ese tipo Sino que va a haber una negociación entre la justicia colombiana No el gobierno Obviamente el gobierno sí tira una línea de lo que espera Y estas organizaciones criminales Y estas organizaciones criminales con una serie de beneficios Yo creo que este es un gran reto Porque es buscar hacer la paz en diferentes frentes Con organizaciones también distintas Y en medio de una situación que hoy vive Colombia que es grave Y es que más de medio país nuevamente está en manos del crimen organizado ¿Sí? De organizaciones ilegales Pero además tenemos un país empobrecido Y algo que para mí es clave Y es que en 2016 a 2018 En las regiones donde nunca había existido Estado El Estado llegó en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz Y la ciudadanía había podido acercarse al Estado Y construir una confianza que hoy está totalmente destruida Y el primer reto que tenemos en medio país en Colombia Es que llegue el Estado con sus instituciones A implementar el Acuerdo de Paz A garantizar los derechos Al mismo tiempo que construye nuevamente Esa confianza ciudadana hacia el Estado Que es fundamental para poder realizar las transformaciones No existe Estado ni institucionalidad Sin la confianza de la ciudadana Pero no cree usted con todos estos elementos que ya nos habla Adolfo Que es bien complejo Es decir, entrar a hablar de, por ejemplo Que se tiene que negociar con la justicia En este caso de pagar penas Porque de algo, digamos cuando pasó el Acuerdo de Paz con las FARC Se hablaba de que primero ellos no iban a tener ningún tipo de reconocimiento Que iban a ocupar curules en el Congreso Quienes tuvieran crímenes de lesa humanidad Se hablaba en ese entonces, en ese escenario de ello Pero, ¿qué pasó? Pues no pasó todo lo contrario Entonces uno ve miembros de las FARC que participaron en masacres Que participaron en diferentes escenarios del conflicto armado Pues hoy en la curul dando, digamos, ¿cómo se diría eso? Digamos, negociando, hablando, es decir, sin ganar votos, nada, etc. Llegaron allí por ese Acuerdo de Paz Pero esto que usted dice Que tener que negociar con la justicia Yo no lo veo, digamos, con los grupos armados Digamos, los grupos o bandas criminales Que se vayan a entregar así como así Pues, lo que Porque el sapo que nos tocó tragarnos, Adolfo Fue ver a estos señores allá sentados en el Congreso Pero fíjate Eso hace parte de las cosas que se tienen que hacer también Y así lo entendí yo Para lograr, por ejemplo, desarmar a las FARC ¿Sí? Pero, ¿y qué pasó, por ejemplo, con el tema? Pero, pero mí también Bueno A las FARC, hoy El 93% de quienes dejaron las armas Están cumpliendo el Acuerdo de Paz ¿Sí? Porque yo creo que vas a hacer referencia a la disidencia Hay Y eso pasa en todo proceso de paz Hay unas personas que nos acogieron Por diferentes circunstancias Y están en lo que hoy llamamos las disidencias de las FARC Pero la mayoría de esas personas Sí entregaron las armas Se desarmaron Y están Contribuyendo A través de la justicia especial para la paz Que es la JET A esclarecer lo que sucedió Y asumiendo responsabilidad Ahora, ¿qué pasa? Pretender que uno va a negociar con una guerrilla Que tiene un carácter político ¿Sí? Y no van a tener representación política Es un absurdo Acá y en el mundo Pero, ¿usted se cree que el interés del ELN Sea tener una representación? Ah, bueno, ese es otro tema El ELN Uno se mira, digamos, la agenda política del ELN De alguna manera de transformación del país Pues es casi lo que un ciudadano normal incluso pedimos O sea, que haya mayores garantías de participación Que haya más oportunidades Que el Estado llegue a donde no ha llegado Que se garanticen los derechos Esa no es la discusión Creo que con ninguna insurgencia en Colombia En el marco de la historia de las negociaciones Los temas son muy similares Porque las transformaciones no se han dado nunca El tema con el ELN Es que ellos plantean una ruta A mi juicio más difícil ¿Sí? O sea, una dejación de arma Que no es tan clara Pero yo no sé si tú recuerdas Al inicio de la negociación con las FARC También era así Las FARC decían que no iban a entregar armas Que era una dejación Que tal vez no pasaba Y al final el punto medio Era que se la entregaban a la ONU Porque recordemos que acá el garante No fue el gobierno Sino la ONU que recibió las armas de las FARC Y yo creo que con el ELN Se va a transitar hacia Un mecanismo O un punto de encuentro ¿Sí? Al final donde no va a estar Ni contento el Estado Que fue lo que pasó al final con las FARC Ni contenta la insurgencia Tampoco con el acuerdo que se alcanza Pero Y en ese momento lo decíamos Era el El acuerdo Digamos El mejor acuerdo posible Y mira Puede que la búsqueda de la paz total Genere muchas incertidumbres Puede que la búsqueda De una paz grande Como lo ha planteado el gobierno Genere muchos miedos y retos Pero al final Si queremos certezas Pues Podemos no hacer nada Porque la certeza De no hacer nada Es seguir en la guerra Eso está clarísimo Y seguir con todo Esta fábrica de víctimas Y de sufrimiento Que tenemos hoy Entonces Si es un gran esfuerzo Si es un gran reto Pero creo que vale la pena hacerlo Y quiero hacer una reflexión Sobre esto De la justicia transicional Que ha sido en Colombia Tan criticada Por algunos sectores Y también por organizaciones De víctimas En mi caso Yo soy víctima Yo creo que era Lo mejor que se podía hacer Pero hay otras víctimas Que no lo ven así Y que no están de acuerdo Y es que incluso hoy Este modelo especial de paz Como figura de transición De un escenario De conflicto armado A posconflicto Y luego a la normalización Digamos de lo que sería Una sociedad moderna En convivencia pacífica Es objeto de estudio Por el Consejo de Seguridad De la ONU Se está estudiando La justicia transicional A nivel internacional Y esto es porque No habían encontrado Una fórmula Que se acercara En mayor medida A la justicia A reparar a las víctimas Pero que además Sirviera como un mecanismo De transición Para salir de los conflictos Hoy el Consejo De seguridad De la ONU Está estudiando El modelo colombiano Para ver si puede Implementarlo Con circunstancias Y condiciones particulares En cada país Para poder superar conflictos Y eso para decirte Que el modelo De justicia transicional En Colombia Realmente es sólido Y es robusto Y las herramientas Que se construyeron Para eso Son innovadoras En el país Y en el mundo Es que antes De este acuerdo Bueno, antes de justicia Y paz En Colombia Se hacían acuerdos de paz Y no había justicia Pero hay algunas víctimas Que dicen que no tienen Que no se ha hecho justicia Rosa Blanca dice Que las niñas Que fueron Por ejemplo Reclutadas por las FARC Fueron violadas Y que no se ha hecho justicia Y que Y hay unos retos Impresionantes Frente a eso todavía Porque te O sea Yo te lo estoy diciendo No es un acuerdo perfecto ¿Sí? Pero Lo que yo te decía ahorita No va a haber un acuerdo Perfecto Porque la única manera Es someterlos A una justicia Como esperan muchos sectores De la sociedad Y muchas organizaciones De víctimas De víctimas Con justa razón ¿Sí? En su sentir Y en lo que vivieron Habría que haber Derrotado a las FARC Capturarlos a todos Y someterlos A la justicia ordinaria Como fue una negociación Tocó pactar La justicia transicional Para poderle dar Una viabilidad Porque las FARC Nunca iban a entregar Las armas Pues si tenían que someterse A la justicia ordinaria Que existía Es así Es simple Y seguiríamos hoy En un enfrentamiento No con los Dos mil algo Disidentes Que dicen hoy Que hay Sino con los Catorce mil Quince mil Guerrilleros En armas Que habían En su momento Pero y entonces Esas víctimas ¿Qué se les puede decir? Incluso mire Que el informe La semana pasada Generó también Bastante inconformidad Que se fuese Que se fuese a presentar Este informe En las escuelas Por ejemplo De Colombia Y que el gobierno Digamos Bueno Las escuelas Pueden decir Que no Que no lo quieren Presentar El informe La verdad Pero Algunos críticos De este informe Dicen que quedaron Cosas que no se dijeron Y verdades Que no Que digamos No quedaron Claras En el informe Yo tuve un debate Muy interesante En la otra cara De la humanidad También sobre este tema Por lo siguiente Jamás se ha dicho Que el informe De la comisión De la verdad Sea la única verdad ¿Qué es lo que hemos dicho? Quienes defendemos El informe Que este es un informe Robusto Riguroso Donde se escuchó Mayormente A las víctimas Del conflicto armado Pero también se escucharon A los victimarios De diferentes actores Es decir A los paramilitares A la guerrilla De las FAR Y al Estado Pero los protagonistas De ese informe Somos las víctimas Del conflicto armado Ahora ¿Ese es el único informe Posible O la única verdad Posible? No Yo creo que la verdad Es una conversación Que debe dar La sociedad colombiana Y lo que Trató de hacer La comisión de la verdad Fue recoger En mayor medida ¿Sí? Esas verdades Pero yo creo Que va a ser imposible Construir una sola verdad Y yo en ese sentido No tengo discusión Con la propuesta Que hace el centro democrático De construir una cartilla ¿Sí? Donde ellos dicen Que hay una serie De voces Que no se escucharon Aunque Hay unas cosas Que a mi juicio Son falsas Por ejemplo Hablan de que las voces Del secuestro No se escucharon Eso es falso Una gran parte Del informe De la comisión De la verdad Son testimonios Por ejemplo De exmilitares Que fueron secuestrados Igualmente el tema De los niños reclutados Y la violencia de género No solamente por parte De las FARC Sino también Por parte integrantes De la fuerza pública Y el paramilitarismo Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que el centro democrático Plantea sacar una cartilla Diciendo que Todo el informe De la comisión De la verdad Mejor dicho Es Parcializado Que busca Mostrar a los Guerrilleros Como héroes Cosa que es Totalmente falsa No sé Quién podría ver A los guerrilleros Como héroes Después de leer Los testimonios De lo que ellos Hicieron En el marco Del conflicto Entonces Esa es la discusión Realmente que Yo les he planteado Al centro democrático No sobre sacar otra cartilla Pues si ellos consideran Que hay voces Que no estuvieron Y habrán organizaciones De víctimas Y habrán ONGs Y organismos Pues son legítimos De sacar otra cartilla Y dos Frente al tema De las escuelas No es obligatorio Que las escuelas Tengan que hacer Pedagogía con el informe Es una recomendación Y la dijo muy clara El ministro Y la han dicho muy Claro Las autoridades Incluso Esta semana El ministro Gaviria Dijo bueno Pues también Hay que mirar La cartilla Si tiene la rigurosidad Y el proceso Metodológico Serio Tales Pues que se pueda La que proponía El centro democrático En un momento Pensar en socializar También Entonces Yo Creo que La verdad Es un proceso En construcción En Colombia Y que es muy difícil Que nos vayamos A encontrar Todos de acuerdo En cuál es la verdad Pero si nos podemos Acercar mucho Y yo creo que Todo esto que está pasando Y que estamos discutiendo acá Hace parte de ese proceso Pero no podemos hablar De que haya una verdad Absoluta De alguna manera No, eso no va a pasar ¿Cómo se puede hacer Digamos en estos nuevos Diálogos Que se quieren empezar Adolfo No cometer los errores Que se cometieron Con las FARC Y hablo por ejemplo Todo el mundo habla Que O lo responsabiliza Al gobierno pasado Del presidente Iván Duque Por Pues Lo que pasó Con Santrich Lo que pasó Con Con Márquez Pero en cierta manera También ellos tuvieron Algo de responsabilidad ¿Cómo hacer Para que esos errores No se cometan En estos nuevos procesos O en estas nuevas Diálogos Con el ELN Que no suceda Ese tipo de cosas Porque realmente Lo que hicieron Santrich y Márquez Fue un muy mal mensaje Para las personas Que se quedaron Dentro de ese proceso De paz Bueno yo creo Que ellos defraudaron El mandato Si Y el apoyo Que pues Sectores de la sociedad Brindamos Para que fuera posible Ese acuerdo de paz Primero que todo Y también Pues abusaron En cierta medida De esas garantías Que ofrecía El acuerdo de paz Si Ni siquiera el acuerdo de paz Pues al final Hasta el mismo Sistema jurídico Colombiano Entonces Creo que es muy difícil Si Porque uno depende En ese sentido De la voluntad De las personas Y Así sea un sistema De justicia transicional Pues por ejemplo La presunción De inocencia Va hasta que se compruebe Que efectivamente Usted ha cometido El delito Cierto Entonces va a ser muy difícil En un momento Digamos Hay un nuevo acuerdo de paz Con la guerrilla Del ELN Digamos Algunas personas Que hacen parte De todo ese proceso Que tienen unas garantías Que inician a hacer política Bueno Todo Todo su Su tema de reincorporación Y el heredgo De algún escenario político Porque esa es la apuesta De ellos Si o sea Sin eso no va a haber Acuerdo de paz Mientras no se le compruebe De que están Reincidiendo De que están otra vez En actividades Delictivas Va a ser muy difícil Pues poderles poner De alguna manera Pues que Que caiga el peso De la ley Sobre ellos En su momento Que fue lo que pasó Con Santrichi Y Márquez Si Entonces yo creo Que eso va a ser muy difícil Porque depende realmente De La voluntad de las personas Y va a depender De Que la justicia Actúe Y luego que también Conseguir las pruebas necesarias Hay muchos De los que han aparecido Disidentes hoy Que todo el mundo pensaba Eh No sabía donde estaban Por ejemplo Si Pero usted cree Por ejemplo Miren el plebiscito Cuando se hizo lo de las FARC Ganó el Ganó el Ganó el No Cierto Entonces Usted cree que la sociedad Hoy si está preparada Por ejemplo Usted ya empezando este programa Decía Hay que negociar la justicia Usted cree que hoy La sociedad está preparada Para ver a estas personas Que han hecho Todo este tema De Pues En cierta manera Daño en diferentes regiones Del país Eh Está preparada la sociedad colombiana Para Aceptar Digamos que estas personas Por ejemplo Paguen unas penas menores O bueno Lo que se llegue a ese tipo De acuerdo En este caso Con las bandas criminales Bueno Lo primero es que La paz es un derecho Y un deber De los colombianos Si Y los derechos No se ponen A consideración Plebiscitaria Que a mi juicio Fue uno de los errores De Juan Manuel Santos Ser un plebiscito Sobre el acuerdo de paz Que los presidentes Tienen ese mandato Incluso existe una ley Que regula Cómo se hace todo este proceso De negociación Con organizaciones ilegales Precisamente Eh Porque es un fin del estado La paz Y la convivencia pacífica Eh Entonces Uno de los errores Que se deberían de corregir Es no poner a consideración Al pueblo colombiano Si no hacerlo Se va a escuchar A Petro hablar De un plebiscito Para ver si aprueba Un acuerdo de paz Porque él tiene Él tiene ese mandato Constitucional ¿Sí? Y él ganó Con una propuesta De paz total Además O sea Su mandato político También es alrededor De la paz Además Si su merced Se da cuenta Toda la apuesta De alguna manera Narrativa Del gobierno Petro ¿Sí? O sea Su norte Es la paz Total Que le ha planteado Que pasa por una serie De reformas Que pasa por una serie De transformaciones Sociales Económicas Y pasa también Por la negociación O sometimiento De diferentes grupos Y organizaciones ilegales Ahora que la sociedad Este preparada Pues mira Lo mismo decían Con el tema De las FARC ¿Y qué hemos visto? Pues que hay un sector De la sociedad Que está preparado Y hay otro sector Que no Pero también hemos visto Que hay un sector Que le saca provecho A esto Que es un sector Que se ha lucrado De la guerra Que es un sector Que ha logrado Mantener una serie De privilegios Políticos Económicos En el país A través de la violencia Y su oposición No es solamente Alrededor de que dice Bueno O hay menos justicia Sino que es una oposición Más En que nunca Busquemos un camino De paz ¿Sí? Porque es una oposición Cerrada Que no plantea Otras alternativas Entonces yo creo Que hay que diferenciar Una ciudadanía Que como usted lo dice Por sentimiento O convicción Le parece Inaceptable Y eso es válido Pero también hay Unas personas acá Que hacen política Con hacerle oposición A toda posibilidad De paz en el país ¿Cuál va a ser El papel De las fuerzas militares En todo este proceso Adolfo? Porque mire Que jugaron En cierta manera También las fuerzas militares Con el general Mora Bueno En fin Etcétera En Digamos En el proceso De paz En estos nuevos procesos ¿Cuál cree usted Que va a ser ese papel? Y con un presidente Obviamente Que fue guerrillero Que se Pues Hace parte De un acuerdo De paz ¿Será que eso Sí motivará A las fuerzas Como el ELN En este caso De entregar sus armas Y de seguir O Se quedará En el tema Del negocio Del narcotráfico ¿Y qué debería Hacer el presidente Si no se logra Ese acuerdo De paz? Mira Yo tengo una Pues No No puedo hablar En nombre del presidente Pero si tengo una Perspectiva de eso La fuerza pública Tiene que seguir cumpliendo Su deber Constitucional ¿Sí? Que es garantizar La vida La propiedad De los ciudadanos La libre locomoción Entre otras Otros derechos Que tenemos Consagrados Y que la fuerza pública Es garante De hecho Si inician Un proceso De conversación Como ya ahorita Vimos ¿No? Fue una delegación Del gobierno La Habana Decir que reconocían A estas personas Que estaban allí Recordemos que Iván Duque Lo que hizo fue Pues parar El proceso Abruptamente Desconocer Los protocolos Que se habían Establecido Y pedirle La extradición De estas personas A Cuba Y esa relación Estaba muy Deteriorada Ahí Ya se recuperó Digamos Esa relación También diplomática Que me parece Tan fundamental Para el acuerdo De paz Igual que la de Venezuela Y se reconocieron A los delegados Del ELN Ahora ¿Qué hay que esperar? Pues había una ruta Vamos a ver Si se retoma Cómo se retoma Y si en un momento dado Pues ya se Inicia Como todo Esto es una fase Exploratoria En la que estamos Recordemos Inicia ya Una negociación Como tal Uno esperaría Que igual Como pasó Con Juan Manuel Santos Pues la fuerza pública Que ha sido un actor Del conflicto Institucional Pues tenga Participación Sin lugar a dudas En la mesa Y que por ejemplo Si se llega a negociarse Un cese al juego Que es un tema Muy técnico De la guerra Pues eso Esas cosas También las acuerda Está presente La fuerza pública Ahora ¿Qué pasa? Mientras no exista Un cese bilateral Pues La orden que tiene La fuerza pública Es pues seguir Atacando a todas Estas organizaciones Que están en la Ilegalidad Llámese ELN Llámese Clan del Golfo Llámese Organización Los Taparrabos Bueno La cantidad de nombres Que se inventan Todas estas otras Organizaciones Que han Han surgido Entonces creo que Ahí no hay Mayor ambigüedad Si Ahí es claro Porque la fuerza pública Tiene su mandato Constitucional Y mientras el presidente No llega a ningún acuerdo De un cese bilateral Con ningún grupo armado Pues Esa Acción constitucional Que tiene La fuerza pública Van a tener que Seguirla cumpliendo Y eso está claro El tema del narcotráfico Adolfo Es decir ¿Usted cómo ve Realmente Para poder solucionar Ese tema En realidad Porque en el fondo Digamos de Santrich El fondo de Márquez Era precisamente Un tema del narcotráfico Para ellos Un entrampamiento Y El fondo fue eso Que seguían Enviando cosas De narcotráfico Digamos que fue Lo poco que se supo Hacia los medios De comunicación Y lo que se dio A entender Era que seguían Traficando ¿Usted cree Cómo se va a manejar eso? ¿O cuál debería ser La ruta Adolfo Usted que tuvo Digamos el tema De la paz Con las FARC ¿Cuál debería ser Por donde se puede Empezar a enrutar Ese tema del narcotráfico? Bueno La discusión Del narcotráfico Nos lleva primero A un escenario Global Sí Porque el problema Del narcotráfico No es Pues nosotros Acá padecemos Una parte De lo que representa El narcotráfico Pero pues recordemos Que los consumidores Y otras serie De organizaciones Que la distribuyen Pues están en Estados Unidos En Europa Y bueno En todo el mundo Eso es un problema global Es decir Por eso Que pase Lo siguiente Probe Se negoció Con estos Pero a la semana Salgan otros A recuperar esas rutas Para allá Y se vuelva esto Una cadena De nunca acabar Para allá va mi Digamos mi análisis Entonces El gobierno Que ha dicho Toda la diplomacia Del país La ha puesto Nuevamente Al servicio De la paz Que fue un poco Lo que pasó Con Juan Manuel Santos Entonces la relación Con los organismos Internacionales Multilaterales Las relaciones Binacionales Todas están Enrutándose A que haya Una gran coalición Internacional Que apoye Toda esta iniciativa Y esfuerzo De paz Y eso pasa Por poner A nivel internacional Y ya el gobierno Lo ha planteado Incluso Con el gobierno Biden De revisar Qué más se podría hacer En términos De la lucha Contra el narcotráfico En Colombia Es decir Más allá De lo que se ha hecho Tradicionalmente Teniendo en cuenta Varias cosas Uno Lo que se acordó En temas De drogas De uso ilícito En el acuerdo De paz Así que Pues todo este tema Es Con los cultivadores De hoja de coca Por ejemplo O de marihuana Sustitución Y yo ahí tengo Incluso una idea Que puede sonar Loca Pero podría funcionar Y es que Si se legaliza Por ejemplo En Colombia El tema De la cannabis Para adultos Se podría usar La cannabis Para sustituir Coca Por ejemplo Es una idea Bien loca Pero podría pensarse No Los Galán Han estado Sobre esa ruta De la legalización Del cannabis Y todo ese tema Pero como mecanismo Que se podría usar Para sustituir En algunas regiones La producción de coca Incluso el presidente Hablaba algo acerca De lo de Canadá Y acabar El tema De las licencias Estas De la cannabis Que se volvieron Un negocio Para 5 o 6 Empresas multinacionales Y las comunidades Que cultivan Marihuana Están por fuera De todo ese proceso Eso es un error Garrafal Pero son cosas Que podrían hacerse Y podrían contribuir Dos Tratar el tema Del consumidor Como problema De salud pública Y El tema De la persecución Fuerte Robusta Además Con un equipo Judicial robusto Contra Quienes hacen El lavado De activos En el país Quienes son Quienes al final Se lucran En mayor medida De este negocio Pero quienes Al final También Hacen que toda La cadena Funcione Si me entiendes Entonces yo creo Que hay Una experiencia Y hay una ruta Que marcó El acuerdo De paz Otra Es una conversación Que ya se planteó Y que se va a dar Entre Colombia Y el gobierno De los Estados Unidos Y sin lugar a duda En la ONU Sobre Cuáles son Esas otras Alternativas Para enfrentar El problema Del narcotráfico A nivel mundial Donde como te digo Si bien nosotros Somos un país Productor Pues esto es una Cadena Inmensa Entonces yo creo Que ahí Hay una posibilidad Y las Pero si la posibilidad Está en que Estados Unidos Avale O este tipo de cosas Estamos Yo creo que un poco No Yo creo que hay voluntad Creo que ¿Usted cree que el gobierno De los Estados Unidos Va a avalar De que las drogas Puedan ser ilícitas? Puedan ser lícitas Recordemos que Estados Unidos ¿Cuántos estados Ya van en el proceso De despenalización Del sumo De cannabis Por ejemplo? ¿Sí? Entonces Ahí Yo creo que hay una posibilidad No podría decirte Que sea Pues que eso exista ya Pero hay una posibilidad Y va a haber un diálogo Y dos Pues nosotros acá Tenemos ya unos mecanismos Te lo digo El acuerdo de paz Lo contempló La sustitución es fundamental Si nosotros avanzamos En el proceso De sustitución Yo creo que en gran medida Por ejemplo Vamos a poder enfrentar El tema De los cultivos de coca En el país Porque donde la gente Está cultivando coca Es porque Ningún otro producto De los que Allí podría cultivar Plátano Yuca Maíz Cualquier producto agrícola Legal Tiene condiciones De comercialización Que les permita A las familias campesinas Sobrevivir Entonces termina Siendo la coca La única opción Entonces si se avanza En la sustitución En que llegue el estado En que hayan Las vías terciarias Que están en ese acuerdo De paz con las FARC Que está tan colgado En ese aspecto Y en la reforma Rural integral Pues yo creo Que también vamos A avanzar mucho En sacar Por ejemplo El tema de la coca De la vida De gran parte De los campesinos Del país que hoy cultiva ¿Qué balance Se puede hacer Del gobierno Que pasó En temas de paz Y qué tiene que hacer Este gobierno Con el tema Hablando de paz En el proceso De las FARC Y qué cree usted Que le tiene que dar Prioridad a este gobierno A lo que se pudo adelantar Del gobierno pasado Mira El acuerdo de paz Con las FARC Tiene una cosa Que es diferente A todo acuerdo de paz Que se haya firmado En el mundo Y es que el 70% De lo acordado No tenía que ver Con cosas relacionadas Con la organización Como tal de las FARC Sino con solucionar Problemas estructurales Que originaron El conflicto armado Es decir Soluciones no Para los integrantes De las FARC Sino soluciones Para la gente En donde existía El conflicto ¿Qué hizo el gobierno Iván Duque? Centró El mayor esfuerzo Por un lado En todo el proceso De reincorporación Y no efectivamente Sino que lo que más hizo Fue ahí Pero no por ejemplo Le dio garantías De seguridad ¿Sí? Porque por eso es que Vienen matando A cantidad de integrantes De integrantes De las FARC Ni tampoco le dio Garantías De reinserción económica Pero en una serie De cosas Digamos que Es lo que más Podría mostrar Resultados Del gobierno De Iván Duque Ahora ¿Qué hizo Por otro lado? Pues se creó La paz Con legalidad Que de entrada Ya es un ataque Al acuerdo de paz Porque es decir O sea Había un acuerdo Antes ilegal Y entonces Por eso creamos La paz Con legalidad Pero además Cambió unas cosas Que eran Parte integral Del acuerdo de paz Por ejemplo Los municipios PD Que son estas 16 regiones Que son 170 Municipios Esos municipios Se cambiaron Iván Duque Creó una figura Que se llaman Zonas futuras Entonces él no Invertía el dinero Bajo la figura De PD Sino zonas futuras Que era otra cosa Que no tenían El componente De participación Ciudadana Y las rutas Que había planteado La comunidad Y así una serie De cosas Que él creó Un mecanismo Como paralelo Para desconocer El acuerdo de paz Y por ejemplo Temas que son Fundamentales En las regiones Que es la reforma Rural integral Que son temas De participación Y construcción De política pública Con las organizaciones Sociales Y la sustitución Por ejemplo De cultivos ilícitos Son temas Super colgados En este gobierno Que yo creo Que ahí es donde El gobierno Debe pisar El acelerador O sea Todo el acuerdo De paz Es integral Y a qué me refiero Con esto Que hay que implementarlo Todo al mismo tiempo Porque son Múltiples problemas Entonces ¿Qué fue lo que hizo Por ejemplo Iván Duque? Dio algunas garantías Digamos para los excombatientes Para mostrar unos resultados Y esto Pero no solucionó El problema de las vías No solucionó El problema de tierras El tema de comercialización Ni de que llegara el estado A garantizar los derechos Más básicos Como educación Salud Justicia Entonces Pues terminan las zonas Igual Como estaban O peor Porque no se solucionan Los problemas estructurales Del territorio Por eso es que Cuando uno dice El acuerdo de paz Es integral No es porque Se nos ocurra decirlo Sino porque Hay múltiples problemas Hay drogas Hay acá víctimas del conflicto Hay actores armados Que dejaron las armas Hay actores armados Que no han dejado las armas Y están en el territorio No hay institucionalidad Para garantizar derechos Básicos de la población Entonces ¿Qué debe hacer el estado? Una implementación integral Acá, acá, acá Eso fue lo que no hizo Iván Duque Y ese es el Digamos el agravante Que hoy tienen las regiones Eso es lo que debe hacer Gustavo Petro Una implementación integral Del acuerdo de paz Haciendo énfasis En temas Que son, digamos Angulares Como la reforma rural integral Y los planes Ay, se me fue el nombre Unos planes rurales También que son cinco Que unos tienen que ver Con vías Otros tienen que ver Con temas de vivienda Otros tienen que ver Con temas De asociaciones campesinas Y producción Que son estratégicos Para Generar desarrollo En esas regiones Porque es que No es solo que llegue el estado Es que haya producción Y haya mercado también Bueno, entonces Usted dice Listo El señor Gustavo Petro Tiene que poner el acelerador En esto Que como usted lo cuenta Pareciese que el gobierno De Iván Duque No hubiera No hubiera Ayudado Pero entonces Que si hizo bien El presidente Iván Duque O el expresidente En temas de paz A mi juicio Nada O sea Yo no le reconozco Nada a Duque En ese aspecto Hizo unas cosas Que la ley Le obligaba A hacer ya Porque no puedo El gobierno Tiene digamos Es decir Porque es que usted Habla por ejemplo Y es como lo que queda Adolfo Que lo que O es el sentir Que yo veo Y es A los grandes Digamos Líderes de las FARC Si se les cumplió Algunos no cumplieron Se fueron Pero a la gran base De 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 Y se quedaron Sin ningún tipo de ayuda Y estos Desde Y ellos Desde No sé Hasta donde Este realmente El compromiso De quienes Los representan En el congreso De que quedaron Como En fuerza Para poder ayudar A estos Este es combatiente Como partido Si Que ya está quebrada También por él Sí Comunes Sandra dijo Que Que se iba De comunes En fin Etcétera Pero es una discusión Que tienen que dar Ellos como partido De organización política Ya Cierto Quienes van Y los representan Y esto Lo que yo digo Es que acá Faltaron una serie Por ejemplo La reinserción Económica De los excombatientes Era fundamental Y yo creo que esto Lo vengo diciendo Desde 2016 Nosotros teníamos Tres cosas Que eran importantes La primera Cumplirle A los excombatientes Que se comprometían Con el acuerdo de paz Reinserción económica Jurídica La amnistía Posibilidades de educación Y de hacer política Porque ellos tienen Una visión política Estemos de acuerdo O no Y tienen derecho A estar Y eso hace parte Del acuerdo de paz En esos espacios Ese era un primer Punto fundamental El segundo punto Era que el estado Llegara a las regiones Donde nunca había llegado Donde nunca ha existido Estado Que eran las regiones Mayoritariamente Donde estaban las FARC A generar Las transformaciones Que se necesitaban Y a garantizar Los derechos De la población Y a representar También una nueva autoridad Para que La salida de las FARC No implicara La llegada De otros grupos criminales Eso tampoco pasó En ese gobierno Y tercero Pues que ellos Tenían que comparecer Ante Todo el sistema integral De justicia Verdad Reparación Y garantías De no repetición Para garantizar La reparación A las víctimas Del conflicto armado Son cosas que yo vengo Diciendo desde 2016 ¿Qué fue lo que no pasó En el gobierno Duque? Pues él no cumplió Esta primera parte De las garantías Para los excombatientes Aunque fue En lo que a mi juicio Mayor hizo Pero fue insuficiente Pero entonces ¿De qué vivían? Pues los excombatientes En lo que vivían Trabajando Pero no porque el Estado El gobierno los dejó huérfanos Como usted habla De Iván Duque Les cumplió en algunas cosas Entonces ¿De qué vivían? Les cumplió en algunas cosas Sí Lo que he venido diciendo En unos temas económicos Pero no En ayudarles a construir Un proyecto productivo Que era la otra fase ya Porque cuando Iván Duque llega Ya estábamos terminando El Digamos la parte subsidiaria Donde se les daba Un incentivo Para que pudieran sostenerse Pero cuando Duque lleva Como esto es por fases Duque llega Ya le tocaba llegar A los excombatientes Con un proyecto Productivo A financiarlo Fuera individual O colectivo Para que ellos pudieran Ya estabilizarse Y digamos De alguna manera No necesitar más De ese apoyo especial Que el Estado Les brindaba Para reincorporación Se vuelven Autosostenibles Fue lo que no pasó Eso fue lo que no pasó Y debía pasar En este gobierno ¿Qué pasó en el fondo? Porque algo tuvo que haber pasado Pues el gobierno Sencillamente le quitó Presupuesto a La Paz Solamente hay que ver Los presupuestos De cada año Que deberían ir aumentando Y fueron disminuyendo Dos En el tema Por ejemplo De las transformaciones En las regiones Lo que te digo El gobierno dijo Unas zonas futuro Que son otra cosa Diferente a lo que planteaba La ruta PD Para la transformación De los territorios Y así una serie De determinaciones Que no generaron Transformaciones reales Como estaba pensado En el acuerdo de paz Para estabilizar Esos territorios Y para que no surgieran Nuevamente nuevas violencias Y por ejemplo En el tema de las víctimas Pues recordemos Lo que hizo Iván Duque Con las objeciones A la G Que por fortuna En el Congreso No pasaron Pero él sí hizo un esfuerzo Por atacar Todo el sistema integral De justicia Que es al final El único De lo que existió En Colombia Que podría permitir En mayor medida La reparación Y la garantía De los derechos De las víctimas Entonces En ese sentido Lo que yo Yo pienso Digamos Es que el gobierno De Duque De verdad Fue un fracaso Digamos Fue un ataque Total Al acuerdo de paz A la institucionalidad Del acuerdo de paz Y a todas las herramientas Que permitían La implementación Del acuerdo de paz Incluso ahora Para toda la recomendación De por ejemplo Que nos estuvimos pendientes Del empalmo de paz Al gobierno De Gustavo Petro Es que pueda Por ejemplo Hacerse la construcción En el plan de desarrollo De un capítulo especial De paz Que eso no existió En el gobierno Duque Por ejemplo Para poder Ponernos al día Con cuatro años De atraso Que tenemos En la implementación Del acuerdo de paz Recordemos que El acuerdo de paz Está pensado a 15 años Y entonces tenemos Un atraso De cuatro años Nos toca Meter el pie En el acelerador Literalmente Para poder cumplir Todas esas metas Que se trazaron En el plan Marco de implementación Que hoy también Toca actualizarlo Para poder generar Esas transformaciones Que necesitan Las regiones Es que hoy Yo no sé si tú Te acuerdas Cuando terminó El gobierno Santos Pues las regiones Más violentas Del país Estaban en cierta medida Asumiendo Una normalidad Democrática Institucional Hoy están sumidas Totalmente otra vez En manos De una autoridad Ilegal Llámese Disidencias LN Grupos de narcotráfico Etcétera Pero no cree que Por ejemplo Ese tema del paz Digamos tan forzado A la sociedad Fue el que le dio El triunfo Primero a Duque Y ahora Que vamos a ver Este nuevo capítulo Con el ELN Y Y Y las Bueno Estos grupos Al margen de la ley No va a perder Usted no cree Que va a perder En algo Digamos Políticamente Este gobierno Bueno Que es uno De lo que puede pasar Yo te lo decía ahorita Porque cuando Juan Manuel Nos pasó la paz Por el fast track Y todo este tema Evidentemente Fue lo que llevó Al triunfo De Iván Duque Pero mira Y en este orden De ideas Cuando empecemos A ver a los del ELN En el congreso Cuando empecemos A ver A negociando Con el tema De justicia Eso yo creo Que le tendrá Que pasar Un costo político Como en Colombia Llevamos tanto tiempo En violencia Nosotros hemos tendido A normalizar Las violencias De todo tipo Y asumimos eso Como una normalidad Como sociedad Y hay gente Que piensa Que es mejor Seguir así ¿Sí? Que tener que ver A algunos 4 o 5 Del ELN O del ELN O del ASFAR En el congreso Yo creo El más menor Sí Que en ese sentido Pero mire el más menor No, pero no creo que es el más menor Es el más mayor Pero lo Lo hemos normalizado Pero entonces Yo creo que Cuando estábamos discutiendo Eso mismo Con el ASFAR ¿Sí? Incluso al inicio El rechazo De la sociedad Era grandísimo Luego al final Pero usted cree Que le va a pasar Costo cuando empecemos A ver a gente Del ELN Y cuando vamos La justicia La paz para Uno no defiende causas En las que cree Y yo creo que en eso Pero Adolfo ¿No cree usted Que realmente Le va a pasar factura Para que Digamos El próximo Gobierno Porque si se va Digamos Petro Y hace una mal Una paz mal hecha Eso lo puedan usar Digamos Otros sectores Políticos Para nuevamente ¿Cuál sería una paz mal hecha? Pues nuevamente digo Volver a ver a la gente Del ELN No, pero si es un acuerdo Volver a ver víctimas Volver a ver víctimas Como las mujeres De Rosa Blanca Que fueron violadas Que las obligaron a abortar Y que hoy Sus violadores Sean congresistas Ese tipo de cosas No habla bien Pero están siendo acusados En la JET también Y van a tener que llegar A responder Fíjate Entonces Pero eso no dicen Las víctimas No, pero ahí está El sistema de justicia ¿Sí? Y yo entiendo Y es una percepción De muchas víctimas No, a lo que yo voy a decir Porque en el fondo A lo último Adolfo Yo creo que si le va a pasar Al gobierno Al gobierno Si le va a pasar un costo No, yo no estoy diciendo Que no le vaya a pasar Lo que digo es que Hay gente en la política Que hace cosas Porque conviene Y porque son populares Y hay gente que está En la política Que hace cosas Por convicción Y hace cosas Que así tengan Un costo político Las hace porque cree Que es lo correcto Gustavo Gustavo Petro Que no están Que no están De acuerdo Pero recordemos Que hayamos también Víctimas Que estamos de acuerdo En superar la guerra ¿Sí? A pesar de que Toque tragarse Una cantidad de sapos Entonces Petro yo creo Que tiene esa lectura ¿Sí? Él es consciente De que eso tiene Un costo político Pero él tiene Él ha sido un tipo Que digamos Y muchos lo tildan De terco por eso Él tiene unas convicciones ¿Qué le va a pasar más costo? Que usted me deja Ahí hago una pregunta ¿Qué le va a pasar más costo? ¿Qué cree que le va a pasar más? Su cercanía Con los nuevos sectores Tradicionales Políticos Como el Partido Conservador El Partido Liberal Partidos que apoyaron En su pasado Una política distinta De paz Por decirlo de alguna manera O el costo político Que le va a pasar ahora Haciendo este tipo De acuerdos de paz En donde la justicia No va a ser Digamos Se va a entrar a negociar No Aún no podemos decir ¿Qué va a pasar? Porque va a ser un tipo De justicia distinta En donde veremos también Digamos No sé Algo similar A lo que sucedió Digamos con las FARC En este proceso Pero ¿Cuál cree usted Que le va a pasar más factura? El acercarse Con el Partido Conservador El acercarse Con Gaviria En Italia En manteles blancos O por lo contrario Lo que va a pasar De factura Va a hacer estos Acuerdos Si se lograran En tema de justicia Bueno Es muy difícil Es muy difícil decirlo Porque Petro también llegó Con una Esto hablamos En términos Del discurso político Una propuesta De unir al país Alrededor de unos temas Entonces De alguna manera Hay un sector De la sociedad Que le parece inadmisible Que se sienten Hablar con estos sectores Como el Partido Conservador Y el Partido Liberal Porque los consideran Responsables También de la violencia Histórica De la exclusión De la corrupción Pero está entregando Mermelada Por ejemplo El Partido de la U Ya tiene Dicen que tiene Un ministerio Hay que esperar Yo digo que hay que esperar En ese sentido Lo que digo es que Petro llegó con esa propuesta Y ha sentado Unos sectores De la sociedad Para sacar adelante Una agenda legislativa Que necesita sacar adelante Así sea con mermelada No es mermelada Pero como no es mermelada Si lo que hacía Si lo que hacía Duque era lo mismo Mermelada Entregar ministerios Entregar Pero mira Viceministerios En fin etcétera Yo lo que creo Que la clave está Es si se permite O no la corrupción En este gobierno Pero que los diferentes partidos Tengan participación En los gobiernos Eso pasa en todos Pero es mermelada Pero no podemos Decirle una cosa Que no es Si se va a permitir Que este partido Que llegó a este ministerio Este ministerio Cerró el presupuesto De ese ministerio Si Pero cuando usted mira Por ejemplo El modelo europeo Todos los partidos Tienen participación Que hace parte De la coalición de gobierno Porque los partidos Tienen también agendas Si Hay unos son Más temas sociales Otros son más temas ambientales Más temas económicos Etcétera O digitales O lo que sea Entonces Yo sé que un sector De la sociedad Ya le está cobrando eso Pero otro sector También entiende Que es necesario Alcanzar unas mayorías Para primero Hacer funcionar el gobierno Si no No funcionaría Y yo creo Que lo van a medir Más en términos De esos acuerdos Es en términos De los resultados Que tenga Es decir Si logra una Reforma tributaria Si logra realmente Por ejemplo Que haya una reforma Incluso del mismo congreso Que si logra Para sacar adelante El desarrollo Legislativo De la paz La reforma rural Integral Que es del acuerdo Con las FARC Pero que tiene que pasar En el congreso Por ejemplo Jurisdicción agraria Que es estos jueces Que tendrían que solucionar Todos esos pleitos De tierras Que hay en el país Creo que la gente Lo va a medir Más en términos De eso Y vamos a estar midiéndolos Adolfo Vamos a estar acá Vamos a estar Invitarlos nuevamente Vamos a estar midiéndolo A este gobierno Porque me parece Que si es importante Que le estemos haciendo Pues digamos Lo que le digo Porque usted no le quiere Dar el nombre De mermelada Para mi es mermelada Porque se le está Entregando ministerios Pero bueno Yo si quiero agradecerle Este tiempo Que tomó Rodolfo Para acompañarnos Hoy en el canal Adolfo Que de Del tiempo Que tomó Para acompañarnos Acá en el canal Muchas gracias Y no sé si quiera cerrar Con alguna conclusión Porque si vamos a estar Haciendo ese seguimiento Al gobierno De Gustavo Petro Bueno Novas Agradecerte por la invitación Al canal Y a toda la audiencia Que siempre está atenta Pues a estos programas Que me parecen Fundamentales No la invitación Es a que No le tengamos Miedo A la incertidumbre Que nos genera la paz Y más bien Le tengamos miedo A la certeza Que nos genera El no buscar la paz Que es la guerra Y continuar Con esta fábrica De víctimas Que hoy ya suma Más de nueve millones Pero que yo me atrevería A decir Que la mayoría De los colombianos De una u otra manera Hemos sufrido De este conflicto De este conflicto armado Bueno Adolfo Muchísimas gracias Y ya saben ustedes Nos pueden seguir Todos los martes A las once de la mañana Acá por el canal VoxMove Si les gustó Este programa Pueden compartirlo En sus redes sociales Quedará colgado También en la red De youtube Algunos Han intentado Bajar los programas Pueden entrar A youtube Y bajarlos Para que los puedan Compartir Si quieren Algunos fragmentos A todos Muchísimas gracias Nos pueden seguir En arroba BetoDíazB Arroba CanalboxMove Y arroba Palabras más Nos vemos el próximo martes Once de la mañana A nuestro productor Fernando Kumako Muchas gracias A nuestro director Willen Mesa Muchas gracias Nos vemos el próximo martes Chao pues